Solo Dios y solo Dios puede pedir amistad Solo Dios y solo Dios puede exigir humildad Porque por todo esto yo me la he pelado Por todos los días que yo no comía y que yo no dormía Pero me di cuenta que hace más de un año ya no sonreía Mi madrecita a mí no se me olvida, yo prometí mejorarle la vida Y si me muero, que sea por buscarme la vida Me vale un pedazo de mierda lo que los demás digan Solo percibo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero No percibo a nadie, me ruedo los dados y solo me muevo y me muevo Yo dentro de frente aunque a veces se ponga culero, culero, culero Y no ha sido fácil, no quieren juzgarme por como me veo, me veo Solo percibo el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero No percibo a nadie, me ruedo los dados y solo me muevo y me muevo Yo dentro de frente aunque a veces se ponga culero, culero, culero No ha sido fácil, no quieren juzgarme por como me veo, me veo Me trato como quiero porque yo hice todo mi pinche dinero, dinero Si no te requieras porque te lo tomaste como un pinche juego, un juego Vas a hablar de mí, piensa bien lo que dices primero, primero, primero Siempre he sido bueno pa' meter a todas las ratas en sus agujeros Tirando putazos como si yo fuera el canelo, canelo, canelo Ya, pero quiero echar un pesar hermano, ¿qué? Ahí les va Ya, güey, vamos a decirlo Van a ver qué rollo, vamos, vamos con todo ¡Gracias!